Bien, un saludo a las usuarias y usuarios de la Asamblea Nacional Televisión. Estamos aquí en el marco del proceso electoral venezolano, ruta electoral hacia el 28 de julio. Tenemos a un invitado de lujo el día de hoy, al profesor Juan Carlos Monedero, quien es doctor en Ciencias Políticas, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, además analista político, asesor y gran amigo de la Revolución Bolivariana desde hace muchos años. Es para nosotros un honor darle la bienvenida y tener este intercambio, este encuentro, de breves pero valiosos minutos en el marco de su visita a nuestro país para acompañar al proceso electoral venezolano. Bueno, profesor. Muchas gracias por la invitación y es un placer poder seguir viniendo a un proceso que sigue vivo y sigue avanzando. Bueno, para nosotros como Venezuela estamos en constante aprendizaje. Si no aprendemos rápidamente de las transformaciones que se están dando en el mundo de hoy, no podemos adaptarnos y defendernos frente a las nuevas amenazas. Este proceso electoral venezolano es una forma de ser rebeldes frente a la propuesta que nos plantea el imperialismo neoliberal y tiene un significado no solo a lo interno y a lo regional de América Latina y el Caribe, sino también un significado en el marco de la batalla por la transformación geopolítica global. ¿Qué nos puede decir usted, profesor, desde su amplio conocimiento sobre lo que son los procesos de mundialización que se están dando, los procesos de desintegración progresiva de los estados, el apabullamiento de las grandes corporaciones y el pretendido secuestro de los discursos? ¿Qué significan las elecciones en Venezuela este 28 de julio en el marco de esa transformación geopolítica global? Bueno, la pregunta demuestra tu enorme conocimiento y casi casi van implícitas las respuestas. Estamos en un momento histórico con dos grandes quiebras. La quiebra del modelo neoliberal que empezó en los años 70, ese modelo que se basaba en la apertura de fronteras para que los países ricos pudieran exportar y rompieran por consiguiente la estructura industrial de los países menos preparados, privatización de la economía, desregulación de los bienes públicos, vaciamiento fiscal del Estado. Ese modelo ha quebrado con la crisis de 2008 y desde entonces no funciona y por eso este marco global ha recurrido a los dos lugares clásicos donde recurre cuando falla. Uno es a las guerras, tenemos guerra en Europa después de 30 años, hay una guerra en forma de genocidio en Palestina, hay varias guerras en África, hay un proyecto de guerra en América Latina, hay un proyecto de guerra en China, porque el modelo sobrevive con guerras. Y el segundo elemento de la supervivencia de este modelo es muy parecido a las guerras, digamos que es una guerra blanda, que es el crecimiento de la extrema derecha. Es decir, las derechas moderadas, liberales, desaparecen y son sustituidas por extremas derechas, los Bolsonaro, que acaban con la democracia cristiana brasileña, en España Vox que golpea y lleva hacia la derecha al Partido Popular, Kast barre a la democracia cristiana chilena, en todos los lugares. O aquí, una extrema derecha expresada por Edmundo González y María Corina Machado, que de alguna manera arrumba a los otros candidatos de la oposición, que también son de derechas, pero son una derecha menos extrema, pero quien realmente polariza es Edmundo González y María Corina Machado, lo cual no deja de ser triste. Y el segundo gran elemento, junto a este, está muy vinculado, ya digo, a esta crisis del modelo neoliberal, es el recurso a, el recurso de alguna manera, esto no es fácil de entender, a una geopolítica clásica. Es decir, Estados Unidos gana la posguerra fría, pero desde que es hegemónico no ha ganado en ninguna guerra. Perdió la guerra en Afganistán, donde tuvieron que salir, la guerra en Irak, en Libia, en Siria, en todos los países donde ha entrado la OTAN, o los Estados Unidos, están infinitamente peor. Bueno, pues en ese contexto de lucha global, donde la derecha intenta de manera global imponer el mantenimiento de esa geopolítica occidental signada por la OTAN y mantener el modelo neoliberal, tienen victorias como la de Milley en Argentina y tienen derrotas brutales como la de Xochitl Galvez en México. Necesitan una victoria. Y la derecha global ha dicho, necesitamos ganar en Venezuela. Necesitamos acompañar al demente de Milley porque Milley no sirve. Es un ministrónico, es un payaso. Y cuando un payaso llega a un gobierno, el payaso no se hace un gobernante, sino que el gobierno se convierte en un circo. Entonces, ellos saben que no es una persona presentable y necesitan a alguien para acompañarle. Y han pensado, ah, pues en Venezuela tenemos una candidata clásica, muy vinculada a los Estados Unidos, que va a obedecer a todo lo que le digamos. Y además Venezuela, al haber sido el país de referencia, se ha construido de Venezuela el artefacto para asustar a las derechas del mundo. Y entonces han dicho, vamos a echar toda la carne en el asador en Venezuela. Y por eso estas elecciones son unas elecciones que tienen un contenido internacional. Vienen mil observadores. Mil observadores. Es una locura. ¿Por qué vienen tantos? Bueno, porque todo el mundo sabe que del resultado aquí va a salir la derecha de Milley y la extrema derecha global más reforzada o van a salir los demócratas y las izquierdas, no de América Latina, sino de todo el mundo, más reforzadas. Bueno, estamos hablando sin duda, usted lo acaba de mencionar, necesitan el imperio, los globalistas, un triunfo electoral en Venezuela para poder seguir planteando su proyecto globalista, su proyecto hegemónico, imperial. Vemos que Estados Unidos también está en una cruenta batalla electoral, preelectoral, frente a las elecciones de noviembre y vemos que ellos mismos a lo interno están bastante desarticulados. Como usted acaba de decir, lo que han tenido recientemente son puras derrotas. Es que déjame que te interrumpa una cosa, que es muy importante entender. Cuando el sistema, las élites, llaman a la extrema derecha, la llaman porque les asusta la victoria de la izquierda, no porque ellas representen un proyecto de país. Correcto. Es decir, Edmundo González no tiene un proyecto de Venezuela. La derecha y la extrema derecha venezolana no tienen un proyecto de país. A mí me dan ganas de ir a asesorarles y decirles, oigan, dejen de hacer todo tan mal. O sea, lo primero que tienen que hacer es entender al chavismo, entender a Nicolás Maduro, entender a este pueblo y después plantear un proyecto de país alternativo y vendérselo a la gente. A ver si se lo compran. Pero tendrán que tener ese proyecto de país porque si ustedes siguen siendo las mismas élites venezolanas que están desde el golpe contra el comandante Chávez y son los mismos actores, María Corina estuvo en el golpe, Edmundo González estuvo en el golpe, todos estuvieron en el golpe, todos han estado en las guarimbas, todos han estado con Leopoldo López, todos han estado intentando tumbar este gobierno fuera de las elecciones y por tanto no pueden enamorar y por eso incluso a la gente que pueda estar desafecta con el gobierno porque un gobierno con 24 años va generando cansancios y aparte ha habido sanciones económicas muy duras y están los sabotajes. Hay gente que dice estoy casado de este gobierno pero no pueden votar a alguien que le va a quitar las pensiones a sus abuelos, que le va a quitar la universidad a sus hijos, que le va a quitar la sanidad a sus personas de la familia que estén enfermas. No hay un proyecto de país pero claro, las élites les apoyan porque no tienen ninguna otra cuestión pero es muy complicado que terminen armando nada y ahí tenemos Millet que Millet lo que tiene no es un proyecto de país sino que tiene un proyecto de desmantelar el país que es lo que está haciendo en Argentina. Correcto, que también es parte de la idea y de las construcciones que hacen los think tanks en el norte, en Estados Unidos, por ejemplo. Eso que usted dice es muy cierto, ellos no tienen un proyecto de país pero sabemos que el imperio estadounidense sí tiene un proyecto de desmantelamiento del Estado venezolano y no solo nuestro Estado sino en general refragmentación y balkanización de América Latina y el Caribe para poder obtener los recursos que necesitan. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial el principal proveedor de petróleo de Estados Unidos fue Venezuela y fue un actor fundamental para inclinar la balanza en medio de ese conflicto. estamos viendo que cada día nos acercamos más a una posible Tercera Guerra Mundial convencionalmente dicho y no pareciera que le conviniera a Estados Unidos llegar a ese escenario sin tener el control de las reservas petroleras venezolanas y tantas otras cosas. La responsable del Comando Sur ha hablado con claridad al respecto. O personajes que tienen casi estatus de jefes de Estado como Elon Musk han dicho yo tengo derecho a robarle el litio a Bolivia y colocar a un gobierno títere. Forma parte de este momento. Estamos la crisis del modelo neoliberal y la crisis de la geopolítica norteamericana implican un cambio de época. El modelo neoliberal y la hegemonía norteamericana son un animal herido que va a morir matando dando zarpazos. Por eso la guerra y el recurso a la extrema derecha son las herramientas que le quedan. Lo que tenemos que intentar es sabiendo que va a ser así como limitar el dolor. Yo les puedo asegurar a la gente que nos escucha que cuando el presidente Nicolás Maduro ha dicho aquí somos nosotros los que estamos frenando la guerra civil cuando el presidente Nicolás Maduro dice que si ganase la extrema derecha aquí habría una guerra civil armada porque intentarían romper la propia constitución y este pueblo no se va a dejar romper la constitución aquí no podría pasar lo que está pasando en Argentina. ¿Por qué? Porque a mi ley le nombraron presidente de Argentina no desmantelador de la constitución argentina. Si aquí intentaran hacer algo parecido este pueblo consciente y organizado no lo permitiría y saldría a defender la constitución y el ejército bolivariano que es un ejército que sabe defender la constitución que no está aquí en Venezuela para disparar al pueblo como ha hecho bajo otros gobiernos de la cuarta república saldría a defender la constitución y entonces esa firmeza de Venezuela de decir ya está bien de que los demócratas juguemos con un brazo atado a las espaldas ya está bien de que cuando ganan las derechas hace lo que las da la gana y cuando nosotros gobernamos no nos dejan gobernar pero ¿cómo es posible? ¿cómo es posible que Estados Unidos esté dopando con dinero a María Corina Machado y esté atenazando al gobierno de Nicolás Maduro ¿cómo es posible que los mismos que impiden que se puedan desarrollar las elecciones en libertad porque hay sanciones y bloqueo están dopando con dinero a María Corina Machado y encima son Estados Unidos los que se permiten hacer sanciones al mundo los que impiden que podamos sancionar al estado genocida de Israel que está asesinando a niños y a niñas por favor que ya basta que ya está bien y por eso Venezuela pues es tan relevante porque Venezuela es quien dice las cosas claras no como nos ocurre en Europa que parece que cuesta trabajo a una buena parte de los dirigentes a decir oiga ya está bien de que nos tomen el pelo es que es que Europa entre ellos mi país España reconoció a Guaidó que se autoproclamó en una plaza correcto así es pero luego resulta que los políticos catalanes declaran 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 simplemente la independencia durante un ratito y están todos en la cárcel o sea que esa doble vara de medir ya no vale por eso ya digo por eso hay tanta gente en la izquierda no solamente en América Latina sino también en Europa que le damos las gracias a este pueblo por haber soportado las sanciones el bloqueo y haber aguantado un proceso que tiene sobre todo como una de sus principales características la dignidad y ahorita también quería preguntarle su opinión sobre toda esta operación de desinformación y esta campaña propagandística también de parte de las corporaciones afiliadas al imperio que buscan ya desde hoy a días de las elecciones hacer ver que el candidato fascista y de la oposición ya resulta ganador es casi que un chantaje una amenaza lo que se cierne sobre nuestro país en este momento cuando tienes de forma el bullying de todas esas grandes agencias diciendo que si el resultado electoral el domingo es diferente a lo que ellos están vaticinando entonces aquí se hizo trampa y además se va a se justifica el ejercicio de la violencia es el mismo discurso de Bolsonaro es el mismo discurso de Donald Trump recordemos que Donald Trump y Bolsonaro amigos hermanos entre ellos y amigos de Mayra Corina Machado y de Edmundo González decían que no reconocían el resultado electoral el no reconocimiento del resultado electoral en Estados Unidos implicó el asalto al Capitolio con la muerte de cinco personas o el no reconocimiento por parte de Bolsonaro implicó el intento en Brasilia de tomar el Congreso el Senado el Poder Judicial y aquí ocurre lo mismo yo he escuchado hace un par de días a la plataforma unitaria decir no vamos a reconocer el resultado que diga el Consejo Nacional Electoral oiga ¿y usted quién es? y es peor todavía porque son tan disociados como decía el presidente Chávez que es que Leopoldo López que es un terrorista que es un terrorista que está escondido en España sin trabajar porque hay muchos venezolanos que tuvieron que dejar Venezuela por la crisis económica motivada por las sanciones y que están pedaleando como riders y el otro día le decía yo a Leopoldo López que quería discutir conmigo yo le decía pero ¿quién es tú para discutir conmigo? como decía el comandante Aguilar no caza moscas cuando trabajes ponte a pedalear como los venezolanos que están ganándose la vida decentemente en vez de como tú que estás viviendo de lo que habéis robado en Venezuela al pueblo venezolano y entonces a lo mejor me siento a hablar contigo ese señor se va a ir a Miami a hacer un programa con la CNN a decir quién es el próximo presidente de los Estados Unidos otra vez no les basta con Guaidó tienen ahora que decir otra vez quién es el presidente de los Estados Unidos pero es tan burdo es tan burdo que acabo de leer hace un rato una noticia de la CNN diciendo que es probable que es probable que sin ningún tipo de violencia dice textualmente la CNN la victoria sea para Nicolás Maduro si la CNN tiene que reconocer ya que la victoria es muy probable que sea para Nicolás Maduro no sé qué le queda a la oposición porque incluso la patronal venezolana está apoyando al presidente porque la patronal venezolana por vez primera en mucho tiempo de la historia se está convirtiendo en una burguesía nacional son burgueses son empresarios buscan el beneficio pero están trabajando aquí en Venezuela pagando impuestos en Venezuela generando empleo en Venezuela a mí personalmente por el cariño que le tengo a este país me da mucha alegría entrar a los supermercados y ver que los productos prácticamente todos son ya hechos en Venezuela al final las sanciones han salido como decimos en España le ha salido a la Unión Europea el tiro por la culata sí, así es porque lo que ha servido es para que este país crezca al 4% por lo menos al 4,2% mucho más que en Europa y al mismo tiempo para que se ponga en marcha una industria nacional que no era típica en el país porque la cultura rentista permitía importarlo importarlo todo pero en cualquier caso ya digo este intento de un sector desesperado de la oposición de no querer reconocer el resultado allá ellos yo creo que todos sabemos que no lo van a reconocer pero con qué nos vamos a encontrar con que el grueso de los observadores internacionales van a ver que hay un país diferente y van a ver que el sistema electoral venezolano es de los más fiables del mundo vamos a encontrar que el centro cárter va a sancionar el resultado y va a decir las elecciones han sido limpias vamos a encontrar con que los tribunales electorales latinoamericanos van a ver que el proceso se desarrolla de una manera tranquila y creo que es muy complicado que otra vez María Colina Machado y Edmundo González si Edmundo González está bien de salud al día siguiente para poder decir nada ojalá se recupere pronto pero digo es muy raro que esta gente salga o Leopoldo López desde fuera salga a decir a la gente joven salid a hacer guarimba que yo voy a estar bebiendo whisky 18 años bien para ya finalizar fíjese tenemos un deber nosotros como venezolanas y venezolanas sin duda de defender la democracia participativa y protagónica el próximo 28 de julio pero me gustaría saber qué mensaje le envía a usted a ese pueblo venezolano a esa joven a esa mujer a ese trabajador que nos está escuchando y viendo en este momento de la importancia ¿no? de ejercer el derecho al voto y de entender que su voto no solo vale y significa mucho en un escenario local y regional incluso nacional sino lo que significa su voto para la paz de nuestro país en el marco de la consolidación de un nuevo orden internacional multipolar pues le diría a las venezolanas y a los venezolanos primero gracias porque porque los que queremos un mundo más justo más igual más decente seguimos viendo en Venezuela una posibilidad un aliado un compañero que sigue trabajando a favor de las mayorías les diría además de gracias que no se olviden de que el día de las elecciones su voto vale igual que el voto de María Corina Machado o de Edmundo González ese día el voto del más humilde de la más humilde de los venezolanos vale igual que de la persona más sostenida por el imperio norteamericano o la persona más rica de este país les diría que estamos en un contexto mundial donde hay guerras en todos los países perdón en todos los continentes menos en América Latina les diría sigan ustedes defendiendo un gobierno que no va a permitir que haya guerra en este continente no voten ustedes a quienes quieren traer la guerra a Venezuela y América Latina le diría a la gente algo que ha aprendido aquí y es que si somos mayoría tenemos la obligación también de ser alegría y que este país ha aguantado lo más duro de las sanciones de la crisis se está recuperando tienen un gobierno que vela por su salud su educación su vivienda su bienestar su tranquilidad no lo desperdicien ojalá en otros países que están pasando por una noche terrible como le ocurre a Argentina como ocurre en Italia como ocurre en Hungría como va a ocurrir si desgraciadamente gana Donald Trump aunque tampoco hay tantas diferencias entre Donald Trump y Kamala Harris no nos engañemos pero cuando cae la noche de esas extremas derechas sobre los países el dolor es inmenso y las esperanzas se nublan y las nubes se tornan negras y plomizas y la alegría se desvanece y se disipa son ustedes mayoría son ustedes alegría adelante hagan de verdad el día de las elecciones un día de fiesta de la democracia y adelante y sobre todo como una persona de la izquierda europea no nos fallen venezolanos y venezolanas bien muchísimas gracias profesor Juan Carlos Monedero por acompañarnos hoy en esta entrevista y bueno ya lo saben venezolanas y venezolanos vamos todos activamente a defender la paz de nuestro país a defender la alegría y a seguir construyendo con mucho júbilo con mucha conciencia y perseverancia no solo el país que queremos y necesitamos sino el otro mundo que más que posible es un mundo necesario y a CC por Antarctica Films Argentina